Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje En el reportaje de hoy vamos a hablar sobre la película La Semilla del Diablo Vamos a hablar sobre las curiosidades que existen sobre esta película Y nos vamos a enfocar también en el edificio Dakota El lugar donde se rodó esta película y que tiene un aura de maldición Según las cosas que ocurrieron allí, tanto a la gente que vivió en ese lugar Como en el propio rodaje de la película La Semilla del Diablo Así que este vídeo se va a componer de dos partes Una primera parte donde vamos a hablar de las curiosidades del rodaje y demás Y otra segunda donde nos vamos a enfocar más en la maldición del edificio Dakota Así que nada, espero que os guste este vídeo sobre curiosidades y la maldición de el edificio Dakota ¿Es La Semilla del Diablo una película maldita? ¡Comenzamos! Música Más de uno recordaréis el estreno de la taquillera película La Semilla del Diablo En España, Rosemary Baby en Estados Unidos Que creo que en Latinoamérica se llamó El Bebé de Rosemary Pero no son tan famosos los misterios que envuelven al edificio donde se rodó esta película El drama de terror se estrenó el 12 de junio del 68 Y no tardó en convertirse en un gran éxito Según se ha desvelado en un programa titulado La Noche D Ni la protagonista, Mia Farrow, ni su director, Roman Polanski, ni su esposa, Sharon Tate Se podrían imaginar que en torno a la película se acabarían cometiendo 6 asesinatos Lo que dio lugar a que surgieran muchos rumores sobre el edificio en el que se llevó a cabo el rodaje de esta película Pero antes, antes de comentar esto, vamos a hablar también de las curiosidades dentro de esta película Ya que estamos, pues lo contamos todo La película está basada en el libro Rosemary's Baby de Ira Levin Nada más publicar el libro se convirtió en todo un éxito Tanto es así que la editorial negoció nada más y nada menos que con Hitchcock Para hacer una adaptación de ese libro Pero al final los derechos se los llevó el productor y el director, William Castell William Castell era conocido como productor y director de películas de serie B Entre ellas la célebre La Casa de los Horrores, House of Haunted Hill Que también se hizo un remake más adelante Se hizo con los derechos del libro de Ira Levin para poder dirigir la adaptación Pero el estudio consideró que era un proyecto demasiado grande para este director A todo esto, Polanski no iba a dirigir esta película El director polaco aún no había hecho nada en Estados Unidos Pero ya había dirigido películas como, por ejemplo, Repulsión Cuando el estudio optó por él, escribió el guión y tomó una decisión importante Mantener una continua ambigüedad en la historia de la película Robert Redford iba a protagonizar esta película El popular actor fue la primera opción que se barajó para protagonizarla Pero él y Paramount estaban inmersos en disputas contractuales Por lo que el estudio pensó en otros candidatos Otros de esos candidatos eran Robert Wagner James Fox Richard Chamberlain O el mismísimo Jack Nicholson Que este último, por cierto, hizo pruebas de cámara Finalmente fue en John Cassavetes quien protagonizó la película El popular director y actor venía de ser nominado a Mejor Actor Secundario Por su papel en 12 del Patíbulo Su fuerte carácter chocó desde el primer momento con la manía de Polanski De querer controlar todo Y su ansia de repetir las escenas una y otra vez Jane Fonda fue la primera opción para Rosemary La actriz optó por protagonizar la mítica Barbarella En vez de esta cinta de terror Es por esto que el productor de Paramount Pictures Fue el que pensó en Mia Farrow Tras verla en la popular serie de televisión Peyton Place Roman Polanski Consciente de la importancia de los personajes secundarios en esta historia Decidió dibujarlos tal y como se los había imaginado en su cabeza En base a esos dibujos Buscaron a los actores El terrible personaje de Mini Castebet La entrometida vecina Es uno de los puntos fuertes de la película Y que contribuye a la claustrofobia y paranoia de la protagonista La actriz Ruth Gordon había sido nominada tres veces al Oscar como guionista Entre ellas por la mítica La Costilla de Adán Y una vez como actriz secundaria por La Rebelde Unos años después protagonizaría la hilarante y maravillosa Harold Mott Mia Farrow creó el mítico peinado de la película Según la actriz ella misma fue la que se cortó el pelo Y creó el mítico corte pixie de la película Y no Vidal Sasón Como se creyó durante mucho tiempo Tony Curtis hace un cameo en la película Polanski quería que el personaje de Mia Farrow tuviera una reacción real Al responder al teléfono en la escena de la cabina Por lo que optó a poner al otro lado de la línea A un conocido de la actriz Tony Curtis Ella no reconoció su voz Pero sí que le sonaba familiar Y es por eso que su reacción es bastante genuina El director polaco decidió castigar a Mia Farrow por llegar tarde al rodaje Llamando a la legendaria actriz para filmar un cameo sin Farrow Que se lo perdería por no estar a tiempo en el set Joan Crawford llegó y se presentó a la doble de luces de Mia Farrow Pensando que era la actriz Durante el rodaje de la pequeña escena Polanski se enfadó y echó a todo el mundo del set Y después apareció Mia Farrow Mia Farrow y su tabla de desencuentros La actriz elaboró una tabla en la que iba apuntando Todas las personas que eran simpáticas o malas con ella durante el rodaje Polanski se enteró Y hizo una tabla solamente para ella Para ver cómo se comportaba ella con el resto del equipo La llamó Mia's Chart Mia era vegetariana Y tuvo que dejar atrás esto durante el rodaje de la escena En la que su marido le da carne cruda para comer La carne cruda era real Y Mia tuvo que repetir la escena cerca de unas 12 veces Una de las escenas más recordadas Es en la que Mia Farrow cruza una de las calles de Nueva York Con los coches teniendo que frenar para no atropellarla Esa escena es totalmente real No se cortó la calle en ningún momento para que se rodase Polanski la convenció diciendo que nadie atropellaría a una mujer embarazada Repitieron la escena varias veces Y Polanski era el que llevaba la cámara Porque nadie más se atrevía a rodar esa escena Durante los créditos iniciales Suena una nana que ya no se introduce en el mundo macabro que vamos a ver Esa musiquita perturbadora Mia Farrow fue la propia mujer que canta esa nana La semilla del diablo se rodó en el neoyorquino edificio Dakota Un lugar en el que ya se habían cometido hasta 12 suicidios Antes de que se rodara esa película Por si fuera poco Se trata del edificio en el que vivían Yoko Ono y John Lennon Cuando el legendario fundador de los Beatles fue asesinado a balazos Y aunque el músico no fue asesinado estrictamente dentro del edificio Murió en la acera del Dakota Después de que el psicópata Mark David Chapman Le disparara cuatro veces por la espalda Este crimen no hizo más que aumentar la leyenda tenebrosa Sobre un edificio que ya era inquietante desde su misma construcción Comenzaron a poner la primera piedra en 1880 Cuando en esa parte de Nueva York todavía no había nada Estaba tan aislado y lejos del centro Que los neoyorquinos solían decir que ir hasta allí Era como ir hasta Dakota Que es un estado fronterizo con Canadá Y ahí surgió el nombre de Edificio Dakota Debido a su aislamiento durante años ese edificio por no tener No tuvo ni electricidad Pero a medida que la ciudad iba creciendo Acabó estando justo al lado del Central Park En la zona más cara de la Gran Manzana Así dejó atrás su pasado oscuro Y se convirtió en un edificio de lujo Con apartamentos que cuestan hoy en día 8 millones de euros Imagina lo utilista que es ahora ese edificio Que para vivir en él Además de tener una barbaridad de dinero Hay que recibir la aprobación de la comunidad de vecinos De hecho, según se rumorea Antonio Banderas y Melanie Griffith No lograron comprar un apartamento en el Dakota Porque el resto de vecinos no les admitieron Toda la historia sobre la maldición del edificio Se remonta a comienzos del siglo XX Cuando se alojó allí a Leister Crowley Sí, su apellido es el mismo que el de Victor Crowley de Hatchet Este hombre, experto en magia negra Siempre, según los rumores Pudo haber realizado rituales satánicos dentro del edificio Y es verdad que su aspecto en los rituales da un poco de risa Pero aún así, los ritos de Crowley Atrajeron al Dakota a otros amantes del ocultismo Como al actor Boris Karloff El hombre que encarnó al monstruo de Frankenstein Vivió también en el famoso edificio Celebraba sesiones de espiritismo en la ventana de su apartamento Y algunos dicen que pudo haber liberado espíritus malignos Responsables de que en el edificio haya continuos ruidos extraños Y olores inexplicables Nada más empezar el rodaje El coproductor William Castle sufrió un fallo renal Que le hizo abandonar la película Además, recién estrenada la película El polaco Christoph Meda Compositor de la banda sonora Murió por un edema cerebral repentino Precisamente como uno de los personajes Que aunque no le mató Le dejó ciego John Cassavetes tampoco escapó a la maldición El actor comenzó a notar los síntomas de la hepatitis Al finalizar el rodaje Muriendo antes de cumplir los 60 años Volviendo a la maldición del edificio Parece que los miembros del equipo Pues eso Sintieron ruidos y olores inexplicables Del edificio Dakota Pero si el clima de desasosiego No fuera ya lo suficientemente fuerte Mia Farrow recibió en el plató Los papeles del divorcio De su entonces esposo Frank Sinatra Rota por el dolor La chica estuvo a punto de abandonar la película A mitad de rodaje Para volver con Frank E intentar salvar su matrimonio Según se comenta Polanski le convenció de que se quedara Y de que mandara a la mierda a su esposo Al final parece que el éxito Devolvió un poco la sonrisa a Mia Farrow Apenas 13 meses después del estreno La esposa de Polanski Sharon Tate Y otras 4 personas Fueron brutalmente asesinadas Por orden de Charles Manson Estos 4 asesinatos Sumados al de John Lennon Dieron definitivamente a la semilla del diablo El sello de película maldita Aunque realmente es todo Cosa del edificio ¿Qué creéis vosotros? Blackmer, Morris Evans Y Ralph Bellamy Written for the screen And directed by Roman Polanski From the best selling novel By Ira Levin Suggested for Mature audiences Y hasta que llegamos hoy Hasta aquí el reportaje de hoy Sobre la película La semilla del diablo ¿Qué opináis vosotros Sobre esto Que acabo de comentar En este vídeo Sobre la maldición Del edificio Dakota Y todo lo que ocurrió En el rodaje De la semilla del diablo Y por otro lado Si queréis algún vídeo más Sobre curiosidades O películas malditas Comentadlo Porque en la sección De reportaje Podría traer Algunos más de estos Si os gustan Nada Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!